Brian Cashman, gerente de los Yankees de New York, explica el por qué no ha cambiado Andújar pese a que éste implora su salida de los Yankees. Gracias, gracias por estar con nosotros. Reciba de parte de nuestro fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo. Que Dios les bendiga. Por favor, suscríbanse a nuestro canal, compartan nuestros videos. Señores, recuerden, cuando ustedes se suscriban, le dan like, dejan sus comentarios, YouTube, lo que hace es que el algoritmo permite compartir nuestros videos con otras personas. Si ustedes hacen eso, pues YouTube nos apoya, usted también. Así que por favor, les pedimos que se suscriban, dejen sus comentarios, denle like. Brian Cashman, quien es el gerente general de la organización de los Yankees de New York, dio pues a la prensa varias declaraciones importantes en torno a quién es hoy por hoy el mejor equipo de las grandes ligas. Una de las manifestaciones que lanzó el ejecutivo este viernes fue cuando habló del pelotero de ascendencia dominicana Miguel Andújar, pues éste explicó cuál ha sido el motivo por el cual la directiva no ha intentado canjearlo, pese a que el quisqueyano prácticamente ha implorado que lo cambien de equipo con el objetivo de tener más oportunidades de juego como titular, pues dice él, nunca, nunca busco cambiar a alguien porque pide cambio. Él es un miembro de esta organización y alguien a quien valoramos y nos beneficiamos en tenerlo. Sentimos que él es más valioso para nosotros que yo haciendo cualquier cosa que se me haya presentado hasta el momento, pues de todos modos, esto dijo Cashman a los periodistas durante la mañana de este viernes. Así es que, según él, Andújar es un miembro importante. Obviamente Cashman no va a decir otra cosa que no sea que sea esta. Es lógico pensar que él va a dar otras declaraciones. Andújar ha tenido un gran desempeño en la sucursal AAA de los Yankees de New York en Scranton, bateando para 316 con 7 cuadrangulares, 27 carreras empujadas, un OPS de .848 en 45 juegos, mientras que a nivel de las grandes ligas, en 14 juegos, tiene 245 5 triangulares y apenas 4 carreras remolcadas. Nadie le va a creer a Cashman, nadie le va a creer que en el equipo Miguel Andújar, tal como él manifiesta, es hasta más importante que él. Eso no se lo va a creer absolutamente nadie. Y simplemente, bueno, obviamente dice que no busca cambiar a nadie porque se lo pida. Eso es lógico, no tiene que cambiarlo porque se lo pidan, sino cuando él entienda y la organización así lo entienda, que sea miembro de la organización. Eso obviamente. Pero que él es más valioso para ello que cualquier otra cosa que haya pasado hasta ese momento. Bueno, que muchas cosas entre ellos, él mismo, no, eso nadie le va a creer. Así que eso es mucha mentira de Brian Cashman. Señores, gracias, gracias por estar ahí con nosotros. Reciban de parte de nuestro fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo. Que Dios les bendiga. Reciban de parte de nuestro fuerte abrazo en nombre de todo nuestro equipo.